y es que les cuento que este diciembre ha llegado con muchas ayudas. Fíjense que la gobernadora anunció que hay un fondo de quinientos treinta y nueve millones de dólares para los dueños de vivienda que no están pudiendo pagar sus mensualidades y que están en riesgo de desalojo o de ejecución hipotecaria debido a problemas financieros por la pandemia. Así que bueno, muy importante, ustedes pueden aplicar si necesitan esta ayuda a partir del tres de enero del veinte veintidós y la información la pueden encontrar en la página web en guay home owners fund dot org y está en español también la información. Qué gran noticia, me encanta que que esté pasando esto.